Buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Bueno, en el video de hoy quería hablarles un poco, quizás no explicar en detalle la técnica porque eso va a ser material para otro video, sino proponerles un ejercicio de deducir y un ejercicio de razonar a ver si realmente vale la pena. Entonces, lo que quiero plantear es lo siguiente. Todo el tiempo estoy recibiendo consultas, recibo mensajes consultándome por la técnica de tres dedos, cómo se hace, hay mucha gente teniendo problemas en dominar la técnica. Y básicamente es una técnica que, como todo en la vida, requiere de un entrenamiento, requiere de saber cuáles son los movimientos específicos de la mano derecha que eso, bueno, como les dije antes, lo vamos a ver en otro video. Pero ahora quería proponerles hacer como un ejercicio para ver y definir en definitiva si realmente vale la pena trabajar esta técnica. Entonces, recuerdo una frase de Billy Sheehan en una entrevista donde él explicaba su manera de ver la técnica, pero en definitiva, él decía algo muy interesante que él planteaba la cuestión de ponernos a pensar si realmente era necesario tocar con esa técnica, si realmente era algo que nosotros íbamos a necesitar imperiosamente. Entonces, analizando un poco quizás dos de mis más grandes influencias dentro de lo que es el mundo del metal, que es donde se suele usar esta técnica, que son Marcus Gropkov, por un lado, y por otro lado, Felipe Andrioli, bajistas de Halloween y de Angra, donde cada uno dentro de su lugar hizo un gran trabajo para tratar de imponer su estilo. Marcus Gropkov quizás tiene un estilo como mucho más melódico, quizás no tan virtuoso para tocar. Felipe Andrioli es un monstruo de la técnica. Si no lo conocen, vayan a chequearlo. Entonces, cada uno dentro de su estilo logró destacar dentro de todo este mundo, que es donde mayormente se usa esta técnica. Entonces, lo que se me ocurrió hacer de repente es agarrar, componer un pedazo de una parte y hacerlo hiper breve, hiper simple, sin ningún tipo de producción que haga que todo suene más grande. Solamente una batería, una guitarra y un bajo para mantener un contexto simple, donde lo que hice fue grabar la misma idea, pero una donde el bombo toca semicorcheas, tocando en corcheas, como daría Marcus Gropkov, y en el otro, donde el bombo hace semicorcheas, tocar también semicorcheas con la técnica de tres dedos, como hace Felipe Andrioli. Entonces, planteo esta situación como para que ustedes saquen sus propias conclusiones y de repente vean y evalúen si realmente vale la pena trabajar esta técnica, porque dentro de los resultados ustedes van a ver que quizás una técnica nos da un enfoque dentro del bajo, por lo menos lo que es la técnica de tres dedos, de quizás un poco más de brillo en el bajo, por el tema del toque sobre la cuerda y por el tema del ataque de los dedos sobre la cuerda, hace que tenga más impacto. Pero, en general, por lo menos desde mi lugar, no es algo que yo considero que sea importantísimo, o que yo considero que sea, que cambie absolutamente la dinámica del tema. Entonces, todo va a depender pura y exclusivamente de lo que ustedes quieran lograr y hacia donde quieran llevar el sonido de su bajo. Así que, les dejo el experimento, planteenlo ustedes como ustedes crean necesario y bueno, saquen sus propias conclusiones. En un próximo video estaremos explicando en detalle lo que es la técnica de tres dedos. Así que, nada, espero que les sirva. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos.